Estás corriendo por la calle. La gente grita en pánico y trata de apartarse de tu camino. Pero lo hace muy lentamente, como en cámara lenta. Los carros de levitación magnética se detienen bruscamente, algunos de ellos a punto de chocar entre sí. Los conductores y pasajeros te miran con los ojos y la boca abiertos de par en par. No les prestas atención y corres, corres, corres. Regresemos tres meses antes. Tu abuela quiere verte, así que te subes con cuidado al último modelo de auto volador diseñado por Tech VIP. Pones la mano en el panel y la computadora se conecta instantáneamente a tu cerebro. En el siguiente segundo, el carro ya ha calculado la ruta más rápida para llegar a su casa. Ni siquiera te das cuenta que el vehículo despega y acelera hasta los 320 kilómetros por hora en medio segundo. Estás viendo las noticias en tus lentes de contacto. Si miraras por la ventanilla polarizada del auto, verías a las personas paradas en las banquetas en movimiento. Se quedan lo más quietas posible. De vez en cuando, algunas se miran las muñecas. Ahí, semioculto por las mangas largas, un pequeño objeto redondo permanece siempre en su sitio. Tres minutos más tarde, el carro se estaciona cerca de un pequeño edificio de cinco plantas. Entre los rascacielos de 200 pisos parece diminuto. Saludas a tu abuela. Resulta que su asiento levitatorio ha agotado su tiempo de funcionamiento y el servicio de mantenimiento no vendrá hasta mañana. Pero ella necesita algo del ático de inmediato. Obvio. Tomas el ascensor hasta el quinto piso. Si el asiento levitatorio funcionara, solo tendrías que sentarte en él y pasar al ático. Pero en esta situación tendrás que subir las escaleras. Con mucho cuidado, con siete descansos, llegas al ático. Miras tu muñeca. Tu contador de respiraciones muestra que has hecho el doble de lo usual. Y aquí está la cosa. En el 3,150, cada persona en la Tierra tiene un número limitado de estas. Por eso todo el mundo trata de moverse lo más lentamente posible. En todo el planeta hay miles de millones de ascensores, dispositivos de levitación, banquetas móviles y carros flotantes. La gente apenas camina y, por supuesto, nunca corre. Porque puede hacerte jadear y gastar preciosas respiraciones. Pero, a pesar de un estilo de vida tan pausado, nadie tiene exceso de peso gracias a comida especial. Sacudes la cabeza y empiezas a buscar los lentes inteligentes que perdió tu abuela. De repente, tropiezas con una alfombra antigua y empiezas a caer. ¡Y caer! ¡Auch! Chocas con un armario, medio escondido en un rincón. La puerta se rompe y aterrizas justo dentro de la endeble construcción. ¡Ay, obvio! Miras el contador de tu aliento. ¡Me lo imaginaba! ¡Genial! Menos mal que no estás herido. Pero, ¿qué es esa cosa que te pica en la espalda? Resulta ser un dispositivo que la gente usaba hace más de mil años. ¿Has visto algo así en un museo? Existía cuando la gente no podía descargar información directamente en su cerebro. Si recuerdas bien, se llama libro electrónico. Le das la vuelta y ves un botón. Cuando lo presionas, la pantalla del aparato se ilumina. ¿Cómo puede seguir funcionando? Oyes que tu abuela te llama. Guardas el libro en el bolsillo ajustable de tu mono plateado y sigues buscando los lentes. Solo mucho después, por la noche, consigues examinar el libro y su contenido. Esa noche no te acuestas porque descubres una cosa demoledora. Al parecer, en el pasado, el número de respiraciones de la gente era ilimitado. Esta revelación te hace pensar. Parece algo con lo que has estado soñando durante mucho tiempo. Tu enérgica personalidad siempre te ha animado a romper las reglas. Así que, ¿por qué no experimentar? Ahora mismo, ves 150 millones en tu contador de aliento. Una persona promedio del 3,150 hace unas 10,000 respiraciones al día. Pero si realizas todas las actividades que quieres probar, respirarás mucho, mucho más rápido. Te preguntas cuánto tiempo podrás disfrutar de la vida antes de quedarte sin aliento. Decides empezar con algo sencillo, como el ciclismo sobre el que acabas de leer. Parece que todo lo que tienes que hacer es sentarte en un aparato especial que te lleva a tu destino. Visitas a tu amiga, Lavanda. Es la persona más excéntrica de toda la ciudad. La chica está loca por el pasado y compra todas las cosas antiguas que puede encontrar. Ella no hace preguntas. Te lleva a su gigantesco garaje y te muestra una construcción de dos ruedas. Parece extremadamente inestable. Intentas montarla y te caes. ¿Otro intento? Tu codo no está contento con eso. Juntos averiguan cómo controlar la bicicleta. Menos mal que decidiste no preocuparte por tu respiración, porque ahora mismo estás jadeando. Tu cuerpo está caliente y cubierto de un extraño líquido salado. Estás listo para enloquecer. ¿Te has roto? Pero Lavanda te dice que es una reacción normal del cuerpo a la actividad física. Tu amiga te presta la bicicleta. Durante la semana siguiente la montas al menos tres horas al día. El accidente ocurre por la mañana. Estás montando en el parque. Todavía es muy temprano porque la gente suele reaccionar de forma extraña ante ti y la bicicleta. Bueno, la cosa va así. Uno, estás montando a lo largo de la orilla del lago. Dos, agitas los brazos y las piernas en el agua y tu bicicleta se hunde hasta el fondo. Nunca en tu vida has estado en una masa de agua más grande que tu bañera. Respiras con pánico, intentando que tu cuerpo se mueva hacia la orilla. ¡Uff! Tu pie toca el fondo. Lavanda te perdona por haber perdido su bicicleta y te cuenta un secreto. Esa noche entras en la red de comunicación global. Buscas algo llamado archivo de YouTube. Una vez que introduces el código de acceso que ella te dio, tu cabeza empieza a dar vueltas. ¡Cuánta información! Ves varios videos sobre cómo aprender a nadar. Al día siguiente, empiezas a practicar. Un mes después, ya puedes decir que te has convertido en uno bastante bueno. En una ocasión, pasas por delante de un espejo y te paras de pronto. Te miras y ves lo mucho que has cambiado. Brazos y piernas musculosos, hombros anchos, piel bronceada, rostro con seguridad. ¡Oh! Te gustan estos cambios. Tu contador de respiraciones muestra un número alarmantemente decreciente de estas. Pero ya no te importa. Decides subir de nivel y empiezas a trotar. Luego, a correr. Cuanto más rápido lo haces, más rápido respiras. Pero la sensación de libertad vale la pena. Si la gente de tu mundo se moviera rápido, probablemente se dispersaría cada vez que te viera correr por la calle sudoroso, con tus audífonos implantados, zumbando con rock de hace mil años. Un día, ves un video de YouTube en el que una mujer escala una montaña. La vista es tan bonita y la actividad en sí parece tan emocionante que decides probarla. Primero se trata de pequeñas colinas. Y vaya, ¿no es difícil? Después de subir la primera colina, tu contador de respiración parece volverse loco. Vibra y cuenta tus respiraciones a una velocidad alarmante. Pero ahora tienes un sueño. Quieres escalar la montaña más alta del mundo. El Monte Everest. La preparación lleva varios años. Tienes que estar muy en forma y ser muy cuidadoso. Al fin y al cabo, vas a escalar la colosal montaña tú solo. Cuando te sientes preparado para la aventura, ya pareces un físico culturista. Has visto sus fotos en el antiguo y archivado internet. Tardas más de dos meses en llegar casi a la cima del Everest. Es increíblemente duro. Subir, ver el camino contra el sol cegador. Y por supuesto, respirar. Cuanto mayor es la altitud, menos moléculas de oxígeno contiene el aire. Por eso hay que respirar mucho más rápido que al nivel del mar. Quedan varios cientos de metros hasta la cúspide cuando accidentalmente miras tu contador. Ja, solo mira eso. Muestra tus últimas respiraciones. Bueno, ¿qué manera de irse? Tres, dos, cierras los ojos y lo haces por última vez. Nada cambia. Vuelves a abrir los ojos con cautela y respiras de nuevo. Y entonces, empiezas a reírte de lo absurdo de la situación. Tras calmarte un poco, te encoges de hombros y continúas tu camino. El contador de tu mano indica cero. En media hora, estás en la cima del mundo. Y vivo. Todavía te estás riendo cuando te das cuenta de que una nave negra cubre el cielo sobre tu cabeza. Al poco tiempo, varias personas vestidas con trajes de protección oscuros saltan de ahí y te agarran. La nave comienza a volar a una velocidad vertiginosa. Solo oyes algunos fragmentos de la conversación. Llegó hasta aquí. Lo han estado viendo por cinco años. Se encargarán de él, no te preocupes. La nave aterriza. Te permiten salir de ella. En el momento siguiente, desaparece detrás de las nubes. Miras a tu alrededor y ves que estás rodeado de gente. ¡Oh, mira, otro! Dice alegremente un joven con el pelo rosa. Todos levantan la mano derecha. Todos sus contadores de aliento muestran cero.